Hoy vamos a hablar de impuestos En el vídeo de hoy vamos a hablar de impuestos, esa palabra tan temida por muchos, gustada por pocos y querida por nadie Así que vamos a hablar de los impuestos, esos que nos ayudan a pagar carreteras, hospitales y muchas cosas Yo soy partidario de pagar impuestos en la medida justa y sobre todo para cosas que nos beneficien a muchos Y hoy voy a hablar bajo mi punto de vista y mi experiencia de los impuestos que se pagan en España Y como debes pagarlos correctamente haciendo e-commerce, negocios digitales, etc Hola, mi nombre es Víctor y si no me conoces me dedico al e-commerce Tengo varias empresas y por tanto voy a hablar desde mi punto de vista y sobre todo lo que yo si sé sobre los impuestos Como se deben pagar en el e-commerce y en negocios digitales Antes de nada quiero hacer un disclaimer y decir yo no soy asesor fiscal ni soy experto fiscal Para ello os voy a recomendar a mis asesores fiscales, se llaman Ruiz Asociados y están aquí en Sevilla Ruiz Asociados trabajan con muchísima gente del sector digital Desde e-commerce, trading, criptomonedas, casinos, mucha gente que se dedica al póker online A todo este tipo de negocio que está en internet Por tanto, si te dedicas a cualquier cosa de esta, YouTube, criptos, trading, e-commerce, dropshipping Te va a venir genial tratar con ellos No puedo decir que clientes trabajan con ellos por temas de confincialidad Pero os puedo decir que a muchos los conocéis de YouTube Muchos lo conocéis por creadores de contenido Y muchos los conocéis por e-commerce, trading, etc Así que, si tienen esta experiencia, a mí me animó a adentrarme con ellos Yo os los recomiendo totalmente Os dejo su web en la descripción, Ruiz Asociados, y contactar con ellos Decirle que vais de VictorRax o BlackRax y os atenderán encantados Os ayudarán en cualquier duda y pregunta y en sus servicios de gestoría, abogados, gestión patrimonial Incluso en cualquier duda de fiscalidad Ya que son, aparte de asesores fiscales, tema de contabilidad Son expertos economistas Así que, bueno, os lo recomiendo totalmente Y a través de ellos es como he creado mis cuatro empresas Hoy voy a hablar sobre la fiscalidad en el mundo del e-commerce Y os quiero hablar de cómo se hace correctamente Después de ello, no soy experto fiscal Si hay alguna discrepancia o, sobre todo, si tenéis puntos concretos que tratar Hablarlo directamente con ellos Ellos os van a solucionar y, sobre todo, os van a dar los mejores servicios Que os pueda dar cualquier otro tipo de gestoría Gestoría tradicional Que no está adaptada al 2.0 ni lo que hay actualmente Así que, nada, totalmente recomendado Os lo tenéis en la descripción Y, bueno, en el punto número uno Voy a hablar de la fiscalidad del drawshipping Que es lo que más me habéis hablado en mi grupo privado de Telegram Bueno, en Telegram, no lo he comentado Tengo un grupo privado Somos casi 3.000 personas Muchísimas gracias a los que estáis allí Comparto información diariamente o casi diariamente Sobre, pues, el tema del e-commerce Drawshipping y productos ganadores Así que lo tenéis también en la descripción Os podéis unir totalmente gratuito Y además tenemos un grupo de charla de 1.000 personas Donde cada uno, pues, expone sus dudas, preguntas Otros usuarios les responden Nosotros, incluso yo A veces aporto información de valor Así que, nada, puedes unirte totalmente gratis En el enlace de la descripción Y, bueno, ahora vamos a hablar tranquilamente Tómate un café Cógete una tilita Porque el tema de impuestos No nos gusta a todo el mundo Pero están ahí y hay que pagarlos Sobre todo, correctamente Para evitar multas Evitar problemas Y todo lo que todos sabemos Así que, bueno Vamos a empezar con el tema de drawshipping Drawshipping Bueno, si haces drawshipping Tienes que estar al día de los impuestos Sobre todo este vídeo va orientado a gente que esté empezando O gente a nivel medio que todavía no esté regularizado Si haces drawshipping y vendes en España Sabes que estás sujeto al IVA Pero, Víctor ¿Antes no era así, no? Pues no, claro que no era así Hasta hace dos años no había IVA en el drawshipping Incluso yo cuando empecé y fui al tema de Ventanilla Única A preguntar Oye, ¿el tema de drawshipping tiene IVA? ¿No tiene IVA? Y, bueno, la sorpresa es que ni ellos lo sabían Sorprendente Pero, bueno, la cuestión es que hace dos años cambió la legislación Y sí tiene IVA el drawshipping en España ¿Y cómo pasó de no tener IVA a tener IVA? Antes se consideraba que el que enviaba el paquete Era el encargado de pagar ese IVA Y como se enviaba desde China o fuera de la Unión Europea Estaba exento de IVA ¿Qué pasó después? Pues, bueno, se aplicó a toda la frontera de la Unión Europea Un IVA común Así que ya nadie se escapa del IVA Así que, en resumidas cuentas Si haces drawshipping y estás en España Pagas 21% de IVA ¿Y cómo lo pagas? Pues nada, cuando el paquete le llega al cliente y tal Tú tienes que pagar por ese cliente el 21% de lo que le has cobrado Y lo ingresas directamente a las arcas del Estado De la agencia tributaria Si tú vendes y haces drawshipping fuera de Europa Lo ingresas en Ventanilla Única IOSS Esa página web es muy liosa Os lo recomiendo que lo hagáis a través de un asesor fiscal Como el que hemos dejado en la descripción Ruiz Asociados Y ellos se aconsejarán cómo hacerlo correctamente Porque, por ejemplo, yo vendo en Alemania, Italia y Francia Haciendo drawshipping Pues, ¿cómo ingreso el IVA de estos sitios? Pues, en vez de ingresarlo a sus arcas Lo hacemos a través de Ventanilla Única Pero, bueno, ¿este es el único impuesto que tenemos que pagar? Pues, no Además, tendremos que pagar el IRPF trimestral de nuestros beneficios El IRPF trimestral de nuestros beneficios Se ingresa a través del modelo 103, creo que era, o 101 Por ahí andan los tiros Como he dicho, no soy experto Y el tema del IRPF, tú le ingresas trimestralmente a cuenta Pero, Víctor, ¿qué significa a cuenta? Explícame Pues yo te explico A cuenta significa que tú no lo estás pagando por adelantado Para que no te crujan en lo que viene siendo la declaración de la renta del año que viene Estamos hablando del modelo autónomo todavía No he pasado a empresas Por si alguno está dispistadete Si tú, por ejemplo, ingresas a este mes mil euros Tendrás que pagar el IRPF correspondiente del beneficio de esos mil euros Imagínate que después de los mil euros Pagando, pues yo que sé, gastos de productos Los servicios de publicidad Te quedan 500 euros Pues sobre esos 500 Pagas el IRPF, que suele ser el 19-20% A cuenta Para que no se te acumule lo de todo el año Lo tengas que pagar en la declaración de la renta del año que viene Y sea un pastizal Es decir, estás como Prestándoselo a la agencia tributaria Y ya se te regula en la declaración de la renta del año siguiente Así que, bueno Pagarías si vendes en España haciendo dropshipping En resumidas cuentas, IVA y el IRPF Después tendrías que pagar por otra cuenta Porque eso estamos hablando de agencia tributaria Ahora pagaríamos seguridad social Que son dos organismos totalmente diferentes Hay mucha gente que esto no lo sabe Pero la agencia tributaria es una cosa Y la seguridad social es otra Pues como para ser autónomo Tienes que estar dado de alta en el régimen general de autónomos Y para ello tendrás que pagar Lo correspondiente a tus ingresos reales como cuota Va desde los 150-200 euros Hasta los 500 euros mensuales Y esto corresponde solo a la cuota del autónomo Por otro lado, va el IRPF y el IVA A la agencia tributaria Eso en dropshipping España Si estamos en Europa Pues nada Ingresamos en ventanilla única ese IVA Pagaríamos en España El IRPF de los beneficios Además de nuestra cuota de autónomo Y bueno ¿Y si vendemos fuera? Que resulta que hace muy poco En mi grupo Alguien dijo que no se pagaba IVA Fuera de Europa Si hacías dropshipping Pues bueno La verdad que hoy he comido Con mis asesores Con Ruiz Asociados Se lo he comentado Porque me parecía muy curioso Y bueno Casi uno se atraganta con un langostino Imaginaros Si es gracioso No es broma Si no comemos langostino Somos pobres en verdad Con el bocadillo Pero bueno La cuestión Que es broma Que si se paga IVA Es decir Si tú vendes en Estados Unidos Tú pagas el IVA En Estados Unidos Y en España Pagas tu cuota de autónomo Si estás dado de alta de autónomo Aquí Y pagas el IRPF De los beneficios Obtenidos en la venta De tus productos En Estados Unidos Pero el IVA Lo ingresas en el país Donde estás vendiendo Un tip Aquí Que regalo A vosotros Jugadores Colombia IVA 0% Hay países con IVA 0% Buscar un poquito en Google Que no es tan difícil Y veréis En cuántos países No existe IVA Por tanto En esos países Si podéis vender Y no pagar ningún tipo de IVA Porque no existe Solo pagaríais el IRPF Y la cuota de autónomo En España Y bueno Otra modalidad Que hay dentro del autónomo Que me lo habéis preguntado Un montón Autónomo con recargo De equivalencia ¿Eso qué es? Pues bueno Esos son autónomos Que no pagan Por producto vendido Pagan por servicios Ejemplo práctico Que creo que es más sencillo Entender Tengo mil bolígrafos Los vendo A gente en España A mil personas Yo a esas mil personas No les cobro IVA Es decir Lo vendo a diez Y yo cobro diez 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 Y no pago El IVA correspondiente A la agencia tributaria Me quedo con esos diez Y lo computo Al IRPF Totalmente Pero ¿Qué es lo que pasa? Que yo por los servicios Si me meten un plus Es decir Al comprar el producto Es decir Yo al adquirir los mil bolígrafos Pago mil euros Más el veintiún por ciento De IVA Más un tres Cuatro o cinco Depende El recargo de equivalencia Es decir Me cobran más A la hora de comprarlos Y además Por los servicios Es decir Imaginaros La publicidad de Facebook Yo pagaría Mil euros en publicidad Más el veintiún por ciento Más el Tres Cuatro o cinco Depende Tu recargo de equivalencia Más Más o menos No estamos entendiendo Mis ventas No tienen IVA Ninguno Lo que sí Tendría IVA Pues sería Lo correspondiente A lo que viene Los servicios O las compras Hasta ahí Yo creo que es Bastante Bastante Entendible Y bueno Ahora viene El tema Por el otro lado Tema Empresa Os hago Un paréntesis En este tema Yo cuando Empecé en el mundo online Siempre he sido autónomo Yo hacía SEO Bueno y hago SEO Muchos lo sabéis Además gano dinero Con AdSense Que es el programa De publicidad Es decir Tengo páginas web Publicidad Y me llega gente Me hace click Y me paga Google Desde Irlanda Bien Pues yo Siempre he sido autónomo Con este tema Y me daba cosa Hacerme empresa Y os voy a dar un tip Crearos empresa Siempre que podáis Las empresas Desde hace no mucho Se crean A partir de 50 60 70 mil euros Facturados Que no son netos ¿Y por qué es mejor Una empresa? Pues bueno Estás sobre todo Más protegido A la hora de problema Imaginaros Que ahora Pues lo que sea Va mal el negocio Un proveedor Le debemos dinero Pues no puede ir Contra tu patrimonio Personal Todo el mundo Lo sabe Pero hasta la hora De la verdad No sabéis lo importante Que es estar protegido Tú estás haciendo Drossipping Y el problema Que te puede acarrear No estar protegido Ante cualquier eventualidad Que se te escape De las manos Un proveedor Que te deje de pagar Cualquier cosa Van contra tu patrimonio Personal Y no es broma La agencia tributaria Va contra tu vehículo Contra tu casa Hasta que salden Las deudas De a los que les debes Dinero En una empresa No es así Tú eres el administrador De la empresa Eres un autónomo societario ¿Vale? Eso Si me pongo a explicar Pero cuando tú te creas Una empresa Vuelves a ser un autónomo Pero esta vez se llama Autónomo societario Y tienes diferentes figuras Figura del socio mancomunado Socio solidario Son diferentes figuras ¿Vale? Y estás súper protegido Ante cualquier eventualidad Y actualmente Crear una empresa No cuesta tanto Lo que más se pagaría Sería notaría Y los asesores Que te creasen la empresa Pero ya está Actualmente hay que poner Solo un euro O creo que un poquito más Antiguamente eran Tres mil o más De capital social Es más No hace falta ni que pongas dinero Puedes decir Creo esta empresa Y mi capital a aportar Va a ser este ordenador Que tengo aquí Y ya está No tenéis que poner Ni un duro en una cuenta bancaria Y creáis vuestra empresa Y empezáis a trabajar Con vuestra empresa Y es que realmente Es lo que debéis hacer Si queréis crear un negocio Escalarlo De cara a la gente Decir autónomo Pues hombre Está bien Pero cuando tú dices Somos una empresa Suena Suena empresa Suena poderoso Que al final La empresa a lo mejor Eres una persona Que tampoco Nos vengamos arriba Pero suena Suena diferente Y además Pues a la hora De subvenciones sociales Ayudas Tantas cosas Que hay aquí en España Cuando eres una empresa Te dan muchas más Que si eres un autónomo Así que Creo que ha quedado claro Que si tenéis la oportunidad Y facturáis más de 50 60 70 Meteros a empresa Una SL Os la creáis Con vosotros mismos Vuestros socios Partes iguales Socios mancomunados O solidarios Y para adelante Lo que no hemos tocado Es el tema De los pagos transfronterizos Dentro de Europa Lo que viene siendo El IVA cero famoso Que he estado comentando Anteriormente Bien Eso se hace Dándose de alta Como operador Intracomunitario Y lo pueden hacer Empresas Y lo pueden hacer Autónomos Que no estén En el recargo De equivalencia Antes en el grupo Me comentaron Oye estoy en recargo De equivalencia Y pago el IVA de Facebook Correcto Lo tienes que pagar Pero si eres autónomo Y no estás en recargo De equivalencia Si estás de alta De operador intracomunitario IVA cero ¿Y cómo funciona? Bien Pues eso está creado Para empresas Y autónomos Que hacen operaciones Financieras Hacen operaciones De comercio De Entre España Y un país Francia Alemania Pues tienes IVA cero Por ejemplo Yo En mi empresa Hacemos 200 300 400 mil euros De pagos A Facebook Al mes A IVA cero No pagamos nada De IVA Porque es una operación Intracomunitaria Entre países De la Unión Europea Y por otro lado Si el pago es fuera De la Unión Europea Pues el IVA también Es IVA cero Al ser una operación Con extranjeros Por tanto Si eres un operador Intracomunitario Y esto viene muy bien Para la gente Que quiera ahorrar en IVA Y tal Tienes que darte de alta Como operador Intracomunitario Raro es que no estés Dado de alta Si no lo estás haciendo ya Por tanto Un operador intracomunitario Se puede dar Tanto autónomo Que nos tendrá que igualencia Y empresas Y nos va a ayudar A pagar en Facebook IVA cero Y todas las operaciones Con gente de la Unión Europea IVA cero Por ejemplo Yo compro un ordenador Y en vez de comprarlo en España Me lo compro Pues en Francia Y como es una operación Entre ambas empresas El IVA es cero ¿Vale? Explicado Y creo que es fácil De entender Por otro lado Que la facturación Tema empresa ¿Cómo funciona El tema de empresa? Parece que es muy complicado Y al principio lo es Pero cuando le coges el truco En el e-commerce Es muy muy sencillo Tú como empresa Importas tus productos De donde quieras traértelos Por ejemplo De Asia De China Donde quieras Te los traes Pues la agencia tributaria Te lo parará Y tú Transportista Tu carrier Será el encargado De hacer el papeleo O si tienes importador privado Como en nuestro caso Pues lo hará él Pero bueno Yo antes Siempre he recomendado Y sigo recomendado A UPS y FedEx Para traer los productos De cualquier lado UPS y FedEx ¿Vale? UPS y FedEx Víctor es que UPS y FedEx Víctor es que a mí me han dicho Que UPS y FedEx Es lo que he usado ¿Vale? Y es lo que recomiendo No he usado otras Y por tanto No puedo hablar de otras UPS y FedEx Pero Víctor es que me ha dicho Fulanito en el curso De mi enganito Que es UPS y FedEx Es lo que yo puedo deciros Que no he usado otras Por tanto no puedo opinar De otra A mí me ha ido muy 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 bien UPS y FedEx Sobre todo UPS Más que FedEx FedEx ha tenido sus cosillas Pero U con UPS No me han parado Casi nunca nada Y todo lo que han hecho Perfecto Los DUAS perfectos Las importaciones No puedo tener queja de ellos Así que Ahí está mi opinión Sobre con qué empresa Traer los productos De otros sitios Y bien Una vez que hemos traído Nuestros productos de Asia Como empresa Pues nada Pagamos a aduanas Que por cierto Aduanas es agencia tributaria Que alguna gente dice Aduanas No Agencia tributaria Aduanas Lo pone Y si tú traes un producto No estás dado de alta En ningún lado Agencia tributaria Aduanas Te llega Oye Somos de UPS Te traemos mil lapiceros Tenemos que tramitar Y tú le dices que sí Que sepas que ese DUAS Se lo dan a la agencia tributaria La cual va a coger los datillos Y va a ver Si tú estás declarando O a qué te dedicas ¿Vale? Así que así es como pillan A la mayor parte de gente No importéis Si no estáis dado de alta Como autónomos O como empresa Porque ahí vienen Los sustos Y además El tema de agencia tributaria Y seguridad social Que lo he comentado antes Imaginaros Que vosotros pagáis Una factura O cualquier cosa Y no la habéis dado de alta Como autónomo Decid Bueno Para dos o tres facturas Que sepáis Que la agencia tributaria Cruza datos Con seguridad social Viejo Sinvergüenza Por tanto La seguridad social Se va a enterar Que estáis pagando facturas O estáis haciendo pagos Que sí Que estáis al día Con la agencia tributaria Y tal Pero que la seguridad social Por el otro lado También os puede multar Y hacer inspecciones Igual que la agencia tributaria Son dos organismos De los que más multan Y los que más inspeccionan ¿Vale? Son dos organismos Agencia tributaria IVA IRPF Impuesto de sociedades ¿Vale? Y por el otro lado Tenemos seguridad social Que es cuota de autónomos Etcétera ¿Vale? Hay que diferenciar Las dos cosas Y bueno Las empresas ¿Cómo funcionan? Pues nada Nosotros vendemos Nosotros como administradores Yo tengo mi nómina Dentro de mi empresa Hay que entender una cosa Cuando tú eres una empresa Eres una entidad jurídica Es decir Esta empresa Es un ente Que está aquí Y yo soy otra cosa Por tanto A pesar que sea mía Y yo la haya hecho Tengo una nómina Dentro de aquí Que me pongo Pues lo que tú quieras ¿Vale? Eso es lo bueno Tú te pones lo que tú quieras De nómina 10.000 euros al mes Si quieres Y nadie te lo cuestiona Tú eres el dueño ¿Vale? ¿Qué más pagan las empresas? Pues bueno Pagan impuestos a sociedades Que es entre un 15 y un 25 Dependiendo si son Los primeros años Que tienes beneficio O no Además de ello Las empresas también pagan Pues impuestos de basuras Etcétera Y lo que también viene Es un nuevo importante El IAEC Es un impuesto Sobre las actividades económicas Que se paga Al pasar dos o tres años Y teniendo beneficios Así que Resumidas cuentas Las empresas pagan Lo mismo que los autónomos Y lo único más que pagan Es el impuesto de sociedades En vez de irte por IRPF Te va por impuesto de sociedades Creo que más o menos Se ha entendido A grandes rasgos ¿Qué ventajas tiene Una sociedad autónoma? Pues bueno La mayor es La seguridad Que tienes frente a cualquier problema De impagos Etcétera Y el ahorro fiscal Porque si tú te vas Todo por IRPF En autónomos Te vas a ir al 49% De impuestos Es decir Sabéis que el IRPF Va por tramos Si todo te lo llevas Por IRPF Vas a llegar A la declaración de la renta El año que viene Y vas a pagar un pastizal Vas a pagar la mitad Pero si vas por empresa Tú pones la nómina Que te dé la gana El resto lo vas dejando empresa Y después de tu empresa ¿Vale? Si habéis escuchado A una persona que me encanta Que es el José Elías Que tiene ciento y pico empresas Habéis escuchado un podcast Y os lo recomiendo Que dice lo siguiente Yo tengo mi nómina Y en mi cuenta Tengo menos de un millón Seiscientos Quinientos mil euros ¿Por qué quiero tener dinero En mi cuenta? Yo donde tengo el dinero Es en mi empresa patrimonial Que es donde está todo el dinero Y en la que me dedico A comprar empresas Y crear mi estructura De empresas Tú no vas con tu dinero De tu cuenta Y dices Compro Pon Empresa No Vas con tu empresa patrimonial Y esto se hace Teniendo empresas Cuando tienes varias empresas Creas una empresa Que se llama la empresa patrimonial Y juegas un poquito Con los capitales De las empresas Mandándolo de unas a otras Y haces la adquisición De otras empresas Vas creando Ampliando Nunca con el dinero Personal ¿Vale? Así que Es un falsomito Eso de Pues cobro un montón Me lo paso todo a mi cuenta Me compro un Porsche Un Ferrari Que va Eso te van a sangrar Por todos lados Al final Hay que hacer Una buena optimización fiscal Y para hacer Una buena optimización fiscal Y saber cómo pasar Las ganancias De las empresas De entre una y otra Y eso Necesitáis Asesores Y economistas Ruiz asociado Lo tenéis en la descripción Ya lo he dicho 20 veces Así que nada Espero que os haya gustado Este vídeo Y recordad Que los impuestos No nos gustan A nadie Pero no puedes Dejar de pagar nada Porque después Vienen los sustos Vienen los problemas Y os lo digo De experiencia propia Los problemas Con la agencia tributaria Son muy muy pesados Recargos Multas Etcétera Y después estás Bajo el punto de mira Y bueno Y esto ha sido todo Espero que os haya gustado Este vídeo Y nos vemos En el próximo Recordad Dejar un like Y una suscripción Si os ha gustado Y nada Nos vemos en el próximo vídeo A pagar impuestos